Profe, mira, estamos en clase en vivo en este momento y estamos compartiendo pantalla y estamos viendo el chat también, al tiempo, miren, aquí está el chat y aquí estoy compartiendo pantalla. Mis estudiantes están viendo solo la pantalla, yo en este momento estoy viendo la pantalla y el chat. Si quieres saber cómo lo hacemos, aquí en Cerebrote de Inmediato, un tutorial supremamente corto e interesante para que puedas mejorar la compartida de estos recursos en clase. Profe, veo que vas a compartir pantalla y también tienes el chat activo al lado, ¿eso se puede hacer en Teams? Cerebrote es que bueno saludarlos, aquí Luis Fernando, hoy vestidos de Cerebrote, hoy vestidos de profesores, miren, estamos en una clase, esto es una videoclase en Teams, estoy en una llamada en este momento, voy a compartir pantalla y a la hora de compartir pantalla voy a seguir viendo el chat. Póngale muchísimo cuidado profesor, así lo hago en mis clases y sé que le va a funcionar en las suyas, ¿listo? Primer punto, tengo la llamada, aquí está. Segundo punto, voy a compartir la pantalla, voy a picar el icono de compartir, aquí estoy en la experiencia vieja que es la que más gente tiene, en la experiencia nueva se encuentra en la parte de arriba, aquí está abajo, mire, compartir. Se llama abrir la bandeja de uso compartir, bien, me voy a quitar de acá para que me pueda ver mejor. Se me activan unos elementos importantes, en estos elementos importantes, yo previamente, sobre todo aquí en el de ventana, ya abrí la página que voy a compartir. Es decir, yo ya tengo abierta esta página que es la que les voy a mostrar hoy, que se llama color. Esta página es de Adobe y si usted quiere ver la clase después, esté pendiente, vamos a subir la grabación para que aprenda a colorear si quiere colorear. Yo ya abrí la página, ahora vengo a Teams y cuando yo le digo compartir, 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 vengo a ventana y ahí me sale, mírela, aquí está. No en escritorio completo en ventana. ¿Por qué? Ya les voy a decir. Voy a picarlo, clic. Él me marca de una vez en rojo la ventana, miren, si ve que hay un borde rojo, ese borde rojo significa que esto es lo que se está compartiendo. Ya mis estudiantes lo están viendo, ya están viendo en pantalla completa esto, pero se me desapareció el chat y eso nos pasa siempre. La llamada sigue acá, mírenla, está aquí abajo. Esa llamadita yo la voy a picar otra vez. Él me dice, está compartiendo, se colocó la pantalla encima, pero como estoy compartiendo solo la ventana de allá, yo, aquí siguen escribiendo ellos, fíjense, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir el chat que ya está abierto en esta llamada, voy a chicar la ventana a la derecha. Y voy a seguir viendo la pantalla que estoy compartiendo, pero la voy a chicar a la izquierda. Miren esta belleza, profesores. Estoy compartiendo el recuadro rojo. El recuadro rojo es lo que están viendo mis estudiantes en este momento. Y esta es mi pantalla completa. ¿Te gustaría tenerlo así? Pues hágalo. Mire, aquí me siguen escribiendo ellos, ¿sí ve? Les voy a escribir. Listo. Vamos bien. Ánimo. Estamos haciendo una pregunta. Y yo sigo compartiendo. Aquí me puedo mover y voy a empezar a compartirles todo este elemento. De tema, de habilidades, de explorar y demás. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer en caso de que sea un video? Pues activar los dos chulitos ahí debajito, ¿cierto? Que dicen, perdón, el chulito ahí debajito que dice compartir con audio. Aquí yo simplemente les voy a compartir la pantalla. Bien. Fue muy sencillo, profesores. Fíjense, yo hago la llamada, comparto una ventana. En la ventana abro la página o el recurso que quiera compartir. Puede ser una aplicación de escritorio inclusive, no hay ningún problema. Estoy trabajando desde la versión descargada de Teams. Y aquí ellos siguen escribiendo, miren. Si no fuera, si no fuera que yo quisiera ver los chats, si no verlos a ellos, simplemente pico acá en participantes y ahí se me alumbra lo que esté mostrando. Y, en el mejor de los casos, si no quiero ver a ninguno, pues le doy X y me saldrían aquí las camaritas, ¿cierto? Me saldrían aquí las cámaras en donde ellos me están hablando y yo los puedo ver sin ningún problema. Lo que estamos haciendo aquí en Cerebrote es guiarnos para que todo este proceso de la virtualización se lleve de la mejor forma. Ya sabes, estás viendo esto que está en rojo es lo que ellos ven y esto que está por fuera es lo que yo veo. Ellos no van a ver el chat. Yo puedo colocar aquí por fuera inclusive la preparación de la clase para que lo puedan ver sin problema. ¿Listo? Esto es Cerebrote. Y aquí en Cerebrote estamos súper felices de poderle llevar este contenido de calidad a todos ustedes. Hoy vimos cómo compartimos pantalla en Cerebrote y vemos el chat o los recursos al tiempo. Ahí está, mírenlo. Si fuera un video, pues entramos aquí a YouTube y es un video. ¿Listo? Esperamos que te haya gustado, ¿sí? Porque estamos trabajando para ustedes, para que todas, todas, todas las personas que estamos educándonos hoy en Latinoamérica por medio de Teams, por medio de Meet, por medio de Zoom, por medio de Google, por medio de todo lo que pueda ser educación en línea hoy se puedan ver beneficiados. Aquí vas a encontrar una bolita. Pícala para que te suscribas. Y aquí va a haber dos videos más que te van a servir muchísimo. Yo soy Luis Fernando. Hoy nos acompaño Flip. Divino Flip. Y queremos invitarlos. Se nos vienen grandes cosas. Sobre todo, el lanzamiento de nuestro primer gran curso de Teams y el taller, el taller va a ser gratuito el sábado. Suscríbete y espera más información porque vamos a hacer un formulario para que los primeros 250 de todos ustedes que se inscriban nos veamos el sábado en vivo. Qué emoción, ¿no? Sí lo vamos a hacer. Acá, ya sabes, te suscribes dando clic y aquí hay dos ventanitas para nuevos videos. Yo soy Luis Fernando. Hasta pronto.